Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Son para mí, para ustedes tal vez sea otro momento del día y otro lugar seguramente. Les doy la bienvenida a este tercer módulo acerca de cómo se enseña el arte. Lo escribimos junto a Francisco Viña. Hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Marina Bufani. Soy egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Doy clases en esta institución. Mi especialidad es la dirección coral, así que también dirijo el coro del Hospital Sbarra. Y doy clases en Florencio Varela, en la Escuela de Arte República de Italia. En esta clase de hoy, esta primera clase, se trata de cómo se enseña el material. Hay un módulo anterior en el que nosotros hemos tratado en su primera clase el material. Entonces, ahí está definido, está más desarrollado. Toda conceptualización que vamos a usar en este tercer módulo, está basada en lo que se dijo en el segundo. Así que, estaría bueno, sería deseable que pudieran revisar esas clases del módulo 2. Van a tener el enlace en la bibliografía, va a estar en el enlace. Porque, para no repetir tanto, bueno, acá nos dedicamos a ese mismo concepto, a cómo enseñarlo, pero no hemos desarrollado tanto, no hemos definido cada cosa que mencionamos, porque eso lo damos por sentado. Así que, bueno, espero que les sirva, que puedan tomarse el tiempo de estudiarla y de pensarla, y que les sirva para sus prácticas docentes. Bueno, nos vemos en la próxima.